Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV. Para hoy les tengo una gran información, mejor dicho, mucha información sobre nuestra queridísima cantante ecuatoriana Mar Rendón. Como ustedes ven en pantalla, ella se presentó hace unos días atrás junto a Ana Torroja, cantando pues esta canción emblemática para todos nosotros y también obviamente como prioridad para Mar Rendón, Te Cuesta Tanto Olvidarte. Nosotros pasamos un videito por mi canal donde pudimos escuchar, cantar e interpretar a la cantante ecuatoriana y el asombro que se le veía pues en el rostro de esa cantante española al ver escuchar a una joven talentosa como lo es Mar Rendón. Pero esta no es la única información. ¿Hubo más información este fin de semana? Pues ella se presentó en la primera Teletón Streaming, ¿No? Que pues lo lo realizó Jonathan Estrada, Jonathan Estrada junto a Dayanara, pues ¿No? Acá podemos escucharla cantar un poquitito a Dayanara juntamente con Mar Rendón. Vamos a poner en pantalla para que puedan escucharla nuevamente. ¡Suscríbete! 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 Te amas! Te juntaron el correspondence! Qué excelente sacó, ahí salió, ahí salió Peppa. Excelentísimo escuchar a las dos Escuchemos nuevamente a Dayanara Pues cantando Laura en esta Y a Mar Rendón cantando Esta canción reciente de Dayanara Escuchemos Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas ¿Quién te va a querer como la hago yo? ¿Quién te va a cuidar como la hago yo? ¿Quién te besará como la hago yo? Por la madrugada Que excelente Sinceramente que excelente Pero esto no quedó ahí nomás Sino que como se les había comentado Ella participó Fue invitada por Jonathan Estrada y Dayanara Para participar en la primera Teletón Streaming Pues que fue o es de ayuda Para un estado, un pueblo ecuatoriano Que es Alausí ¿Qué pasó en Alausí? Vamos a comentar un poquito acerca de ello Estuve pues tomando información Mucha información de lo que ha pasado En ese pueblo Así como en Perú Por el tema de lluvias Por el tema pues de huaycos Ha pasado muchas cosas aquí en nuestro país También aquí en Perú Pero también nos hemos enterado De lo que ha pasado en Ecuador Así que vamos a comentar un poquito de ello Alausí es un pueblo mágico Sumido Que está sumido en la angustia En la tristeza En la indignación Es el segundo destino Es parte de un programa ecuatoriano Se despertó el martes pasado Sumido en la tristeza Y en la angustia Por los siete muertos Y sesenta y cuatro desaparecidos Del gran alud del domingo Pero también con una creciente indignación Pues hubo alertas De que el desastre Podía ocurrir Dice ¿Qué ha pasado en Alausí? No, siete muertos Y más de sesenta heridos Las cifras oficiales Bueno, han ido aumentando No sé cómo Por así decirlo Pues de repente hay más muertos Pero esto causó Pues mucha tristeza Mucha tristeza En el pueblo En el país ecuatoriano La población también Descargó su indignación Contra el presidente Dice Que visitó el lunes A Alausí Donde salió en medio De reclamos ciudadanos Y el anuncio De más apoyos En redes sociales En redes sociales Circulan videos De antes de la tragedia En lo que se aprecian Grandes y profundas grietas En una carretera de la zona Que era claramente visible Incluso en zonas De siembres del lugar Lo que daba indicios De que el enorme corriente Corrimiento de tierra Iba a suceder O sea, ya estaban Ya estaba Preavisando O avisando Del desastre Que ha podido ocurrir ¿No? Pero siempre las autoridades Pues A último momento A último momento Igual pasa acá en Perú Eso pasa en todo ¿No? En todo lugar A último momento Pues quieren Solucionar algo Que lo han podido hacer Con tiempo Los habitantes De la zona Siguen sacando Sus enseres De hogar Para alejarse Del lugar Del peligro De huerecerse En algunos casos En los alberges Establecidos Por las autoridades Mientras ayuntamientos De otras ciudades Han comenzado A recibir donaciones Para los damnificados Y es aquí Donde pues Dayanara Junto a A Jonathan Estrada Hicieron La primera Teletón Streaming ¿No? Por así decirlo Por internet A través de YouTube Donde tuvieron Diversos invitados Y recaudados Fondos Para poder Pues dar A los Afectados ¿No? De este pueblo Ecuatoriano Y en esta invitación Pues estuvo presente Mar Rendón Quien Con Mucho gusto Fue a A poder dar Su granito De arena Y pudo cantar Algunas canciones ¿No? Para que Tanto sus fans Como la gente Que la sigue Pueda apoyar ¿No? Esto Bueno Esto es parte De 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 mí De parte De Pelucho TV También Un fuerte abrazo A todo el pueblo Ecuatoriano Sabemos que están pasando Una situación muy complicada ¿No? El pueblo de Alousi Así como también Nosotros estamos pasando Situaciones diversas Pues acá en el interior Del país Pero desde Pelucho Show TV Les damos pues Un fuerte abrazo Y mucha fortaleza Y también tienen Y también tienen todo Nuestro apoyo ¿No? Para poder brindar Información Y todo el apoyo Que ustedes necesiten ¿No? Seguimos con la información De Mar Rendón Seguimos con esta información Pues ¿Qué ha pasado ahora Con Mar Rendón? Muchos le pedíamos Canción Y ustedes pues Y ustedes pues Lo recibieron ¿No? Mar Rendón Estuvo publicando Por así decirlo Algunas dinámicas Para que las personas Puedan adivinar Por así decirlo También La canción Que O el título De la canción Que ella pues Le había puesto ¿No? Entonces Puso unos ojitos Puso unas estrellitas Puso unos fueguitos ¿No? Y E iba interactuando También en Twitter Eh Donde mucha gente Publicaba Eh Mucha gente publicaba Comentaba Pero no sabía Exactamente Cómo se llamaba La canción Y esta era la dinámica ¿No? Pero previo a ello Previo a ello Y es algo que nos interesa Leer Que no lo hemos leído No lo hemos visto Por este canal Pero lo vamos a leer También inmediatamente Pues Una información Que ella puso En su Instagram Que nos parece Súper importante Poder compartirlo Porque de acá De esto Parte Eh La canción nueva Que ella Está por estrenar ¿No? Entonces Vamos a leer Dice Hola a todos Soy Mar Rendón Me he tomado el tiempo De realizar este manifiesto Porque quisiera compartirles Un mensaje Muy importante Una vez leí Que debemos ser el cambio Que queremos Ver en el mundo Y es Lo que he venido Haciendo Desde muy pequeña Desde los 8 O los 11 años Sufrí de un bullying Muy fuerte Por parte de compañeros Y en ese entonces Intenté crear Una campaña Anti-bullying En el colegio Me doy cuenta Que era mi manera De pedir ayuda E invitar a aquellos Que me molestaban A llegar a la paz Pues los adultos Alrededor No tomaban Estos temas En serio La manera La manera de Mar Rendón De salir de esto Pues era crear una campaña Para ser libre Del bullying Era la manera Que ella buscó En su momento A esa Mar De hace años Quiero decirle Que estoy muy orgullosa De la mujer En la que se ha convertido De haber aprendido A tan corta edad Que el odio No se combate Con odio Y esto lo resaltamos De haber aprendido A tan corta edad Que el odio No se combate Con odio De haber sido Lo suficientemente fuerte Para que A pesar De que esos traumas E inseguridades Hasta el día de hoy Vuelvan a presentarse De vez en cuando Se vuelva a levantar Cada vez que cae Estoy orgullosa De ella Por no haber dejado Corromper Todo lo malo Que vivió Y por seguir Teniendo fe En cada ser humano Con el que se cruza Pensando En que siempre Puede cambiar Y ser mejores En la esperanza De Mar Rendón Siento Que es algo similar A lo que se vive Actualmente Hoy en día Los artistas Ajá Y esto es muy importante Sobre todo Las mujeres Nos enfrentan Y nos confrontan Todo el tiempo Cuando lo único Que queremos Es cumplir Nuestros sueños Vamos a leerlo Una vez más Siento que es algo Similar A lo que se vive Actualmente Hoy en día Los artistas Sobre todo Las mujeres Nos enfrentan Nos enfrentan Y nos confrontan Todo el tiempo Cuando lo único Que queremos Es cumplir Nuestros sueños Eso Eso o esto No Está bien Es lo que dice Mar Rendón Yo Mar Rendón No estoy de acuerdo Con ningún tipo De comparación Que busque denigrar O hacer de menos A otros No estoy de acuerdo Con las personas Canales Cuentas O votaciones Que busquen Su propio beneficio A raíz De promover El odio Ojo con esto Siempre me haré Responsable De mis propias acciones Pero desde hoy Dejo de preocuparme Por cosas Que se salen De mis manos Por acciones Que no he realizado Y palabras Que no han salido De mi boca Hay veces Que las personas Que nos quieren Nos hacen daño Con su amor Ya sea por querer Protegernos O defendernos Y poder Seguir queriéndolas Sin estar de acuerdo Con esto Dice El mensaje Que quiero dar Sigue siendo el mismo Un mensaje de inclusión De paz Y empatía Que es algo Que el mundo actual Carece Por eso también Les comparto Que mi siguiente canción Habla precisamente De esto Y no pretende Ser una provocación Para nadie Sino más bien La forma de mostrarles Como lo he hecho Desde un principio Mi propio proceso De catarsis Y sanación Y resiliencia A través De mi música No soy perfecta Y nadie lo es Sigo trabajando Cada día Para ser una mejor persona Y por mi granito De arena Para Y poner mi granito De arena Para generar Un cambio positivo Hoy soy La que decide Excluirse De esa narrativa De odio Y dar el primer paso Hacia algo Mejor Sinceramente Hay que ser Muy valientes Para poder pues Escribir Lo que ha hecho Mar ¿No? Y como ella dice A su tan corta edad Pues darse cuenta De muchas cosas Y sobre todo Bien 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 lo que hace Alejarse pues Del odio Que promueven Personas Sinceramente Que se esconden Detrás de una pantalla Un teclado Eh Un celular Una tablet Que se esconden pues Y buscan Esos enfrentamientos O se crean novelas Se crean Las novelas Pues mexicanas Que son La Rosa de Guadalupe ¿No? Eh Por así decirlo Novelas Que ni siquiera Existen Que solamente Están en su pensamiento Que quizás El artista Pues está bien feliz Hablando con la persona A quien la enfrentan Y ustedes Bah Si saña Si saña Si saña Y aunque no crean Como yo hace Los comenté Muchas veces Eso afecta A los artistas ¿Cierto? Afan Ah perdón Amar Afan Amar la ha tocado Seguro Muchas cosas Que han Han sucedido ¿No? Enfrentarla Con Otra artista No voy a mencionar El nombre del artista Pero ya Ustedes conocen Eh Enfrentarlas Pues no Porque Porque sinceramente Si ganó O no ganó Ya pues Ya quedó Ya ganó una La otra No es perdedora Porque también ganó Ella ha ganado Muy bien Un espacio Para ella En el mundo Artístico Y Y también La otra artista Igual ¿No? Como yo les dije En su momento Cada Hay Hay para todos Cada quien Elige ser fan De su artista No El artista no viene Con una pistola O con otra cosa Y te dice No Yo quiero que tú me sigas No Tú decides Seguir al artista Pero ¿Para qué ¿Para qué la sigues? Para Para esto Estropear su carrera Con comentarios negativos O para ayudarla a crecer Entonces Mar Hace muy bien En escribir esto Y dejar en claro Es como Una Un cuadro Con su firma Lo Lo pone en el muro Pues de De su red social Para Y en público Para que todo el mundo Lo vea Y pues Date cuenta Dice ¿No? A mí No me afecta Y tampoco Yo me Voy a involucrar Por palabras tuyas ¿Cierto? ¿No? Y en los canales Pues también Que buscan Enfrentarlas ¿No? ¿Para qué ¿Cuál es el afán De hacerlo? Bueno Más gente Quizás Quizás pues Mucha gente Vive del escándalo ¿Cierto? Pero bueno Vamos a seguir dando Información Sobre nuestra Queridísima Amiga Mar Rendón Que ya Que ya Obviamente Que ya en Twitter Ya en En Instagram Pues ya Ya dijo El nombre De su canción Y que Sinceramente Se van a sorprender Porque no pensaban Que era Que era así ¿No? Ahí vemos Los emojis ¿No? Por ahí pues Los ojitos Como les dije Las estrellitas Los fueguitos Pero mientras Va pasando Las historias Va Se va borrando Una de ellas Miren Veamos Está pasando La historia Se borra Las estrellitas Y se borraron Las estrellitas Y quedaron Dos fueguitos Se borró Se borró Un fueguito Y La canción Se llama Te Arde Y podemos Pues Deducir Muchas cosas Con esto ¿No? ¿Qué tal Que? ¿O qué tal Si ustedes Pues peluches Escriben en los comentarios ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver ¿Cómo podemos decir? ¿Qué? ¿Qué te arde De De ver crecer Al artista? ¿No? ¿Te molesta? O de repente Va por Quizás Este Te incomoda Verla crecer ¿No? ¿Será para los haters La canción? Tenemos muchas dudas Y muchas preguntas Pero Mar Dejó en claro De lo que se trataría Pues su tema En el En el escrito Que hizo Publicado En su Instagram ¿Cierto? Que ella pues Superó una etapa Vamos a dividirlo En tres partes ¿No? Supera la etapa De bullying Quiere ayudar A las demás personas A que no Hagan lo mismo Y Evita Pues no Bueno no digamos Que se limpia las manos Porque no se está Limpiando las manos Simplemente está Dándose su lugar Como artista Y pues Eh Separando Eh Lo que es incorrecto Eh Como fans Pues que Que ponen su nombre Y hacen Pelea Donde no lo hay Lo separa Y solamente se queda Con la gente Que le ayuda a crecer ¿Cierto? Y de esto trata la canción Quisiera escucharla ya Vamos a preguntarle a Mar En algún momento pues Si nos puede soltar Un pedacito del tema O quizás ya lo va soltando Poco a poco Ha publicado Algunos deditos más Que Lo vamos a apreciar Al instante Sigamos viendo Aquí Están grabando El tema Está sin audio Aún no lo quieren mostrar Aún no lo quieren mostrar Pero bueno Vamos Esto va a ser pues De seguro Un gran boom Sigamos Y hay una fotito Está con Nikki McLeave Una gran artista También Y vemos pues ¿No? Que nuestra querida Mar Ya está Muy Próxima Muy próxima A estrenar Su gran Canción Peluches Pues A mí me parece Súper increíble Ya esperábamos Ya una canción Una nueva canción De Mar Ya esperábamos Hace tiempo Una canción De Mar Mar Nos ha sorprendido Pues ahora último Con su espectacular Interpretación ¿No? Cantando Me cuesta tanto olvidarte Recordando un poco También pues De lo que fue La academia Nos sorprendió También con su gran corazón En la Teletón Streaming Pues no Ahora pues Con su nueva canción ¿Con qué más Nos va a sorprender Esta chica? ¿Con qué más Nos va a sorprender? Sinceramente Es un orgullo Ecuatoriano Yo les pido a ustedes Que la valoren mucho Valoren a sus artistas No solamente pues A Mar ¿No? Hay muchas artistas Mujeres ¿No? Dayanara Andreina ¿No? Otras artistas También mujeres Pues que Que necesitan De su apoyo ¿No? Al final Cuando ellas participen En otro lado O viajen a otro país Va a representar Al país De ustedes A Ecuador ¿Cierto? Entonces Apóyen Apóyenla Y también algo Que me gustaría ¿No? Y yo sé que ustedes También es una colaboración Pues ¿No? Entre Dayanara Y Mar Rendón ¿A cuántos Nos gustaría eso? Creo que a muchos Nos gustaría Una colaboración Entre Dayanara Y Mar Rendón Sería algo Súper Súper increíble Y yo les aseguro Peluche Que se va a dar Este acercamiento Que hubo pues Con la invitación A la Teletón Streaming Y Mar Accediendo a ir Pues Nos da luces De que En algún momento Se pueden juntar Estas dos artistas Y pues Cantar Una Una linda Canción Interpretarla Dos juntas Sería Extraordinario Sinceramente ¿No? Tanto Para Dayanara Como para Mar Bueno peluches Yo les dejo Esa Esa pregunta Esa Ese pues Como podemos decirle Ese Ese Regalito Podría O sea Podríamos decirle Que en cualquier momento Se puede dar Entre que Una canción Pues entre Dayanara Y Mar Rendón Esperemos que se dé Esperemos que se dé Y estamos seguros Que Que en algún momento Estas dos artistas Eh Compartirán escenario Cantando Una misma canción Peluches Yo me despido Espero que les haya gustado El video No se olviden De suscribirse A mi canal Activar Pues la campanita De notificaciones Y Bye Bye Esto es Peluches Show TV